Si, mi chuchi, que mira, que Black Ops 2 Vamos a jugar a Black Ops 2, gorda Black Ops 2 si que te gusta, no es ni Fortnite, ni Black Ops 3, ni nada de esto Son Black Ops 2, privadas, rebota, rebota, toma hockey balístico, el original, el bueno Bueno, el original sería el de Black Ops 1, ¿no? Pero el bueno, joder, el que nos gusta Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a echarnos una privadita así de fly, de nada vas a empezar, ¿no? Vamos a entrar al juego, y como sea que os mola Y sé que este vídeo lo vais a petar a likes, porque seguro que lo petáis a likes, ¿eh? Que luego subo en mi Instagram, subo una foto, subo una foto, la que sea Mira, mira, para que veáis, ¿eh? Subo, yo que sé, esta foto que la subí hace dos días, o hace tres días, no sé hace cuánto Porque no sé cuánto voy a subir este vídeo Pues mira, tiene 500... es que no se ve, 533 likes ¿Habéis visto algún vídeo mío que tenga 533 likes hace poco? No, no, todas mis fotos, todos mis vídeos de Instagram tienen mucho más apoyo Que en mi canal, no entiendo por qué no le dais, hombre Dadle a like, que no cuesta nada, che Que estoy subiendo Black Ops 2, lo que más os mola Y seguidme en mi Instagram, que también subo fotitos que os van a molar y demás, ¿vale? Así que nada, vamos a entrar y directamente, aquí tengo un patrocinador Space en grupo, le invitamos, para echarnos una privadita con él ¿Qué pasa? Patrocinando ¿Qué pasa, Space? Vamos a ver si se unirá, si se unirá, si se unirá Space, ¿qué pasaba? Aquí no te... Te hagan el rollo, tío Hola ¿Echamos una privadita, no? ¿O qué? Me he hecho... Sí, oye, ¿me puedo poner tu nombre? El YesoneJR Ponte YesoneJR YesoneJr, ahí lo tenéis Vale, a ver Escucha, contigo ya me he hecho una privada, ¿no? En un directo puede ser, ¿no, Space? ¿En qué mapa nos lo echamos? Fue en... Pues, toca en Lugo ¿Vale? Y... Y después... Si... Si eso, pues nos lo echamos en Hijacket ¿Vale? Porque voy a grabar hoy un par de vídeos Para dejarlos programados Y uno de ellos, el primero, va a ser este Privada contra el YesoneJr Space, patrocinador del canal Ya sabéis que a todos los patrocinadores los agrego Los tengo en lista Oye, eh... ¿El siguiente pago cuándo es? Que lo que tengo que poner otra vez la tarjeta Ah, pues no tengo ni idea Es... Eso es en un mes o algo de eso Quiste la tarjeta Eso es dentro de un mes, tío Oye, y... Vale, lo que se me ha quedado de mierda Vale, vamos a... No, no, sé que tienes la Play pirata, ¿eh? No me hagas el lío Estaba jugando... No, no, no Me voy a quitar lo de la Inbox, ya está Es que tengo el reflex, puro No tengo ni idea de qué es eso Tenía Solo sé... Un mod de un no host Solo sé que estaba jugando Black Ops 3 hace un momento Y... ¡Tía! Y voy a manquear algo, ¿vale? Pero... No quita que no te pueda meter un hacha por ahí Eso no lo quita A ver, me cago en la leche Si... Si me toca el host Si jugará jugamos online Me toca el host Te puedo pasar el... Yo no quiero, no quiero, no quiero nada de eso Yo soy el único que quiero jugar aquí privaditas y tal Con la peña Y... Es que esas cosas no me gustan, tío Aparte... Bueno, pues... Me voy a poner darle like Es... Bueno, eso está bien, eso está bien Eso te lo voy a poner Me voy a poner suscri... Suscribiros... El Jason o el Rey Tomahawk ¿Cómo que quieres que ponga? Eh... El Rey Tomahawk Porque el Jason no en ningún canal Lo que estaría bien sería también que te matase Me cago en la leche Porque no te daba ni una bala, ¿eh? Eso habría estado mejor Vamos, JR Mira ¿Qué te has puesto? Ah, vale, 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 tío Ya está aquí algo No, no, no Para que el balístico no le dé Sería el colmo de los colmos ¡Oh! ¡Sí! Vamos, Space Lo tengo a 20 Estaba jugando Antes privadas Es más Antes de este vídeo He subido una privada en Black Ops 3 Y manqueo mucho, tío Lo único que quiero es ahora no manquear en esta Porque en la de Black Ops 3 he perdido Y si pierdo en esta ya me van a decir Madre mía Y el Sol no es nadie ¿Quién es el Sol? ¿En Black Ops 3? ¿Cómo puedes jugar, tío? Con Tomajos Yo soy un catarro Es una movida, tío Fallan más Tomajos en las privadas La tengo que poner a 15 Si no me tiro dos horas jugando Uf Yo notaba en Black Ops 3 Que antes era mucho más bueno que ahora Muy buena, ¿eh? JR Notaba que era mucho más bueno que ahora Pero esto Todo es práctica, tío Conforme Te tiras un tiempo sin jugar Bajas mucho el level Y Y me están empezando a entrar los sudores JR Tengo que ¡Tengo que darte! 2-6 Oye No te conté Gané a lottery 2011 Tú en High Jacket ¿Y qué tal? Se patrocinó Yo me había conectado ¡Dios! Y él estaba caliente Y dice que no Se patrocinador está muy loco, tío Hay veces que me habla bien Y otras veces que me insulta, tío En directos No lo entiendo Está más loco que una ostra Un día le voy a decir A la mierda Y lo voy a bloquear A ver, no lo voy a bloquear Porque, joder, el patrocinador Ya te digo Hay muchas veces que empieza a insultarme En los directos, tío Se le va la piña ¿En serio? Pues yo nunca me hago Si me dice cosas en plan para picarme Y no le bloqueo Porque es patrocinador, joder Me sabe mal Pero, tío ¿Por qué no te puedo matar ni una vez? No lo entiendo, tío Esto ahora Esto se merece una revancha Ahora hay como una casa Mira Tanto Llevo todo el día jugando Blacos 3 He hecho hoy dos directos De Blacos 3 Y te lo juro que me está sudando el cuerpo, eh ¡Ah! Lady, no mires esto Sí, que aparece ahí No mires esto, Lady No mires esto, Lady No mires esto ¡Por favor! Pero, ¿por qué no te doy? Este cabrón tiene algo Me cago en la leche ¿Te ha puesto el host? ¿Te ha puesto algo? Para que no, no te... No, no, no Este mod menú es de forcejo Y no me puedo poner good mode A mí habla bien español, tío Esto lleva Lleva un aimbot Un aimbot Que flipas, tú Pero, ¿cómo coño voy a decir? 3, 12, tío Me está sudando la cabeza Me están sudando los oídos Me está sudando todo, tío Mira Ya, ya, ya Que me leo en el camión Por aquí voy No, no, no ¿Cómo? ¡Que no puedo! ¡Que no lo entiendo! ¡Rebota! ¡Es que no lo entiendo! ¡Rebote! ¡Dios! 3, 13 Me saca 10 bajas, tío Muy serio me tengo que poner Para remontar esto ¿Cómo quedamos en la otra privada, Space? ¡Uh! Viene remontada de pie No, no creo ¿Cómo quedamos en la otra privada? Eh, la otra Me ganaste 20 y 18 O sea, que estuvo ahí también igualada, ¿no? Bueno, también igualada, no Esta se ha desigualado Esto de igualado no tiene una mierda ¡Dale! Pero vamos a igualarlo Eh, se ha puesto la embot Vamos a igualar esta mierda, joder ¡Joder, a ver! Una por aquí, una por aquí ¡Jap! ¡Jap! ¡Bien, Yesone! ¡Cabeza! ¡Mente fría! ¡Mente fría, Yesone! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué vamos a hacer estas cosas? Estas son las situaciones que te encantan ¡Sí! Son las situaciones que te gustan desarrollar ¡Jap! ¡Pum! ¡Me encanta desarrollar esto! ¿Estás viendo, Lady? Joder, Lady, te estoy haciendo espectáculo ¿Cómo que te queda dormida? ¡Jap! ¡Jap! ¡Pum! ¡Espectáculo! ¡Rebontando con espectáculo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pum! ¡Joder! Esto es... Yo le llamo a ponerse las pilas ¡Me cago en la leche! Me he puesto a mirarme la cámara Acercaras, tío Y me has matado Venga, esa era una excusa mala Para decir que me has cortado la racha, ¿eh? Tranquilo, ¿qué? Seguimos con ella ¡Jap! ¡Dios! No No puedes estar ahí Muy buena Está bien, está bien He apretado ahí un poquito en la recta Pero puedo apretar más, ¿eh? ¡Apa! 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 ¡13-14! ¡Vamos, Yesone! Corto respawno aquí Y me haces aquí atrás Perfecto para venirte por aquí Y hacer ¡Pum! ¡Jap! ¡Tap! ¡No, Yesone! ¿Por qué te quedas parado? Te confiaste, güey No puedes confiarte en ningún momento, güey Tienes que ir a tope a por él Vamos a ver, un nosco ¡Pum! Por aquí, pero... ¡Nosco, nosco! ¡Ojo! ¿Quieres un nosco? ¡Oh, sí! No hay nosco Pero tenemos un poquito de... ¡Ah! Casi te pego respawn, tío Lo disparo un poquito antes ¡Mmm! Gracias por darme tus balitas Porque no te me quedaban más ¡Eh! Que se ha unido un mono Mono, no te unas a la partida ¡Ah! Este es el Max HD ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale! Es el patrocinador, ¿no? Lo siento No te había visto el nombre ¿Qué pasa más? No, no, no Este no Este es... Uno de los... Este mejor que Spap Perfecto ¡Ah! ¿Qué pasa, JR? Venga, 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 venga Está igual, está igual a la privada Te pego un apretón ¡Pero tengo que... ¡Ey! Me cago en la leche Tengo que pegar otro ¡Buah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Qué cabrón! 15-17 Es que es lo que me pasa, señores Cuando juego en... Perdiendo Me motivo Y luego cuando voy ahí Es como que juego peor Como que no sé Me gusta... Joder Me gusta jugar bajo presión ¡No! ¡No lo he saltado tarde! Mi especialidad Mira como te pegas siempre la vuelta por ahí ¿Eh, joder? ¡Mierda, por aquí! ¡Uh! ¡Oh! ¡No! Bien, Yesone 17-17 Vamos a ver, vamos a ver El truquito de la escalera ¡Mmm! No lo quieres hacer, el truquito de la escalera, ¿eh? Porque no sabes que te puedo hacer el truquito de... ¡Ajá! ¡Ese! Y te voy a hacer el truquito de... ¡Ajá! ¡Uh! Podemos acabar esto de una manera digna, ¿eh? De una manera que te mereces Vamos a ver si podemos hacerlo ¡Ah, no! No vamos a poder Pero, ojo, sí que podemos ¡Ah, no! ¡Ja! ¡Te lo mereces! ¡Te mereces comerte este pedazo de... ¡Pah! ¡Pah! ¡Ojo, doble GESO! ¡No! GESO colateral, no doble GESO ¡Ah! Un OSCO quiere... ¡No, no, no! Yo te quiero hacer algo Como, por ejemplo ¡Uh! Bueno, está bien, está bien Eso sí, el OSCO Me vale, me vale ¿Pero sabes que me vale también? ¿Quieres saber lo que me vale también? Esto ¿Quieres ver un OSCO de verdad? ¿Eh? ¿Quieres verlo? ¿No le digas que sí? ¿Qué cosa? Mira, 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 mira Mira qué cosita tengo para ti Mira qué bien, mira qué bien ¡Pah! ¡Pah! Coge los tomajados, Jason, eh ¡Uf! No están los tomajados ¡Uy! ¡Pum! ¡Pum! ¡Se acabó! Sí, sí, yo también te he dado ¡Ja, ja! Es lo que tiene Muy buena partida, eh, JR Muy buena partida Me ha encantado Porque has empezado reventándome Y al final te he ganado yo, tío Me ha molado Las manos me han sudado, eh Y eso que tengo el mando Eso que tengo el mando Antisudar manos Me ha molado, tío Muy buena Pues nada, Peñita Si queréis más privadas Con patrocinadores Con Peña Me encuentre por ahí Vacilando a la gente en 2.0 Y cositas de Black Ops 2 Pegarle like Espera, espera, espera Pegarle al like Y a ver ¿Qué tienes que decir? Falta esto Eso, darle like Y... ¿Y qué más? ¿Qué más, JR? Espérate Y... Esto y esto ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Dónde está? Que no lo veo Y darle like Y suscribiros, joder Eso es, señores Suscribiros al canal Y nada, señores Y seguirme en mi Instagram también RentoMajorrebajaYT Ya lo sabéis Gracias a todos Ya hasta la próxima ¿Te ha molado, lady? Bueno, mi perra se ha dormido No me ha molado Está muy acostumbrada Y a ver estas cosas ¡Chao, bebis!